Balón en juego que saca al área y despeja el córner Mbappé y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial Mira portería y choc Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Uno, dos en toda regla Se puede apreciar claramente la repetición Lo bien que engancha el disparo desde la media distancia Directo a la portería rival El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedirle boca